Mira, dime, Karol G, bebecita. Anuel, ya basta la muerte hoy, day. Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé. Él te falló, pero tú le fallaste también. Y las traiciones se pagan con otra traición también. Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé. Que ella te falló, pero tú le fallaste también. Las traiciones se pagan con otra traición también. Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder. Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer. Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan y te cambian la vida. Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida. Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico. Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines, chico. Tocándote y moliéndote, to'a, y rompiéndote. Ahogándote, apretándote, to'a, truándote. Baby, tú tienes un novia y yo me enredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé. Que ella te falló, pero tú le fallaste también. Y las traiciones se pagan con otra traición también. Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé. Que ella te falló, pero tú le fallaste también. Y las traiciones se pagan con otra traición también. Y yo solo me cobré mi parte. Nos dieron ganas de irnos para cada día. Y salí con él pa' olvidarte. Y para recordar lo que es un buen amante. Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos. Pues no, siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos. Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos. Ay, qué rico como él y yo nos. Y ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama. Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé. Quieres prometerme, pero ya lo sé. Aunque le falle una vez, te falla dos y tres. No te cambies por algo mejor. Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo sé. Él te falló, pero tú le fallaste también. Y las traiciones se pagan con otra traición también. Baby, tú tienes una novia y yo me enredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé. Que ella te falló, pero tú le fallaste también. Las traiciones se pagan con otra traición también. Añoel. Añoel. Ya hasta la mujer, ¿te oíste, bebé? Jeje. Me rayo Karol G, los enthojao de los Illuminati. Desde Puerto Rico a Colombia a los Illuminati Karol G, ua, ua Me la dime Karol G, bebecita Anuel, reba hasta la muerte hoy de Baby, tú tienes marido y yo me re deje en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me re deje en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines chicos Tocándote y moliéndote, to'a y rompiéndote Ahogándote, apretándote, to'a, truándote Baby, tú tienes tu novia y yo me re deje en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me re deje en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá, eh, eh, eh Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante, eh, eh Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo, no No podrá me llamar Me diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Aunque me falle una vez, te falla dos y tres No te cambies por algo mejor Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya lo sé Él te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Y tú te enamoraste de mi baby, ya lo sé Y tú te enamoraste de mi baby, ya lo sé Y él te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya lo sé Y tú te enamoraste de mi baby, ya lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan Y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines chicos Tocándote y mordiéndote toda y rompiéndote Ahogándote, apretándote toda, truándote Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos queremos Y ahora me llama Diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Aunque me falle una vez, te falla dos y tres No te cambies por algo mejor Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya lo sé Él te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes una novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Anoel Te dejaste la mujer, ¿te oíste, bebé? Me la dime, Karol G, lo siento a verlo, iluminati Brrrr 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 Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Brrrr 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 Y los maridos son buenos amantes cuando están tensionando a su mujer Y las presiones te marcan, y nunca te olvidan, ni te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines chicos Tocándote, y mordiéndote toda, y rompiéndote, eh Ahogándote, apretándote toda, truándote, uva Baby, tú tienes un novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para cada día Y salí con él por olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos Y ahora me llama Diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Aunque le falle una vez, te falla dos y tres No te cambia por algo mejor Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes una novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también No, no, a ver, o no, o no, o no. Karol G, ua ua Me la dime Karol G bebecita Anuel, me la hasta la muerte hoy day Baby tú tienes marido y yo me redes en tu pie Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Y él te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes tu novia y yo me redes en tu pie Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan Y te cambian la vida y si no te fallan en la entrada Te fallan en la salida y nunca te cambian por algo mejor Te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, blanquita, bien rica con molines chico Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote Ahogándote, ahogándote, apretándote, toda estrujándote Baby tú te cambian por algo más grande Baby tú te cambian por algo más grande Baby tú te cambian por algo más grande No te cambian por algo más grande Por algo más grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 , ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.